El titular del Ministerio de Educación, Rubén Alfonso Ramírez Enríquez, y el embajador de Taiwán, Adolfo Sun, firmaron un memorándum de entendimiento que posibilitará que las niñas de la Escuela República de China reciban el curso para el aprendizaje del idioma mandarín. La instrucción en el marco de este proyecto será impartida por expertos guatemaltecos exbecarios, así como taiwaneses, con el propósito principal de contribuir al enriquecimiento cultural y académico de las alumnas de cuarto, quinto y sexto primaria del establecimiento en mención. El gobierno taiwanés proporcionará los materiales para la cátedra y pagará el salario de los docentes. Después se llevará a cabo una evaluación de la iniciativa para analizar y extenderla a otros planteles, informó el diplomático de la Nación Asiática. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.